¡Ferricito! ¿Cómo le va a pasar? Hoy venimos a hablar, señor Hernández, del clásico, del clásico nacional, que es el fin de semana, pero un clásico todavía más importante, ¿eh? El clásico de los valientes, mi Rui. Y hoy tenemos aquí a Carlitos Fernández, de Monje, para que nos cuente esta linda iniciativa que Monje ha venido haciendo en los últimos años, señor Hernández. Así es. Me parece espectacular, ¿verdad? Para detectar ese cáncer de próstata tan temprano, digamos, que le da mucho por muchos hombres y que deben estar pelando el ojo, ¿verdad? Una interesante marcha, una interesante campaña que tiene Monje, el clásico de los valientes. Entonces, le damos las buenas tardes a Carlitos Fernández, de Monje. ¡Bienvenido, Carlitos! Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Carlitos. ¿Cómo le va? Bien, bien, por dicho, aquí, pues, con mucho gusto de compartir con usted, don Gerardo. Muchas gracias. Un besito. Y, bueno, justamente, como usted le decía, este es el cuarto año en que Monje hace esta campaña del clásico de los valientes. Entonces, antes era la cele de los valientes. Este año tenemos varias inmediaciones. Una de ellas es que se incorporan el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva de la Jalense en esta campaña. Y esto nos permite llegarle a una más gente. Ya comentó la campaña, ya pueden inscribirse. Porque justamente hay una estadística que no nos favorece. Y es que en Costa Rica, de cada 58, cada 100.000 hombres, 58 son diagnosticados con cáncer. La media mundial, la media es de 29. Eso quiere decir que nosotros duplicamos esta cantidad. Entonces, esto es muy complejo. Y, además, el otro problema que tenemos es que la mayoría de los hombres son detectados ya a edades avanzadas. Estamos hablando de personas de 55, 60, 65 años. Y ya el cáncer también va muy avanzado. Entonces, esto también se vuelve un problema porque los tratamientos, cuando se aplican, son muy invasivos. Si lográramos traernos esto para abajo y, justamente, diagnosticar cáncer entre 40 y 50 años, la solución es más sencilla, es menos invasiva. Y, justamente, por eso es que tenemos esta campaña en México con el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva de la Jalense. Es importante, mi rey, y Gloriana Villalobos también, que le hemos invitado a hablar de esto. Lo que me encanta es que esta campaña ofrece gratuitamente, imagínese usted, gratuitamente las pruebas de tacto rectal y antígeno prostático a 100 hombres entre los 40 y 50 años, Gloriana. ¿Ve qué donación más importante, verdad? Es increíble. ¡Hola! ¡Hola, Gloriana! ¡Hola, Gloriana! ¡Hola, Gloriana! La verdad que de una hora tenemos aquí. Y no, súper chiva, la verdad, esta actividad. Yo creo que muchas veces las personas descuidan su salud, piensan que después, voy a hacerlo después. Y eso de dejarlo y postergarlo, yo creo que puede costar muy caro después. ¿Verdad? Así que la detección temprana de esa enfermedad es súper bueno. Se puede tratar, se puede curar. Y bueno, yo quería preguntar a don Carlos, ¿cómo se puede participar? Porque son 100, me parece, 100 seleccionados. Entonces, ¿cómo puede participar un hombre para participar? Bueno, Gloriana, es muy importante a través de eso, que son 100 hombres los que van a poder ir a hacerse los exámenes de manera gratuita. Son dos exámenes. El examen en sangre, que es el antígeno prostático, y el tacto de cal. Y estos dos exámenes se los van a poder ir a hacer de forma gratuita, 50 hombres en el estadio de Castro Zaprisa y 50 en el centro de alto rendimiento de la liga, el 13 y el 14 de noviembre. Para inscribirse, pueden ingresar al Facebook de Tienda Monge, o al del Deportivo Zaprisa, o al de la Liga Deportiva La Jolencia, cualquiera de sus tres Facebook. Y ahí van a encontrar las publicaciones que tienen la información de la campaña y un link para que ingresen al formulario y puedan inscribirse. Macho Ramírez, usted como director técnico también, de los mejores directores técnicos que ha tenido en el país, esta campaña me encanta, Macho Ramírez, porque de verdad, cuarto año consecutivo que llevan a esta exitosa campaña para enviar este mensaje tan importante, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante el tema, aquí le he comentado aquí a Carletos, es decir, yo creo que la salud es muy importante de los muchachos y en buena hora, ¿verdad? Que se va a realizar esta campaña. Bueno, mi pregunta también es un poquito enfocada en el tema de la selección de muchachos, pero ahí ya usted lo pudo explicar. Pero es decir, por ejemplo, ¿vamos a tener algún conocimiento o conversar con alguno de los muchachos como para brindarles algún mensaje? Es decir, mira, yo asistí o decidí ir a este caso, hacerme el examen porque me importa mi salud, hay algún tipo de acercamiento con los muchachos que van a ser elegidos para estos exámenes. Así es, Nacho. Justamente vamos a tener una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales, en las del ONG, en las desaprices de la Liga, donde vamos a estar brindando información, vamos a estar invitándolos a que participen, especialmente a los que tienen entre 40 y 50 años. Eso es muy importante porque lo que queremos es eso, hacer conciencia de que es muy importante que la detección se haga de manera temprana, entre 40 y 50 años. Mi Rincito, años anteriores, ¿han detectado algún tipo de casos de estos? Mi Rincito, ¿cuándo han hecho estas pruebas? Claro, orgullosamente puedo decirle, Miguel, que sí, hemos salvado vidas con esta campaña. Un aplauso para todos. Gente que no imaginaba. Hemos salvado ya varios vidas y se ha detectado de todo, hay gente joven, también hay gente ya grande. Y bueno, son personas que, gracias a Dios, por ser detectadas en esta campaña, pues recibieron sus tratamientos y hoy están por ayuda, gracias a Dios. Luego el día telefónico al doctor Mario González. Mi Rincito, bienvenido aquí a Perangolojo también y felicitarlo por esta iniciativa tan bonita de monje como usted, doctor Mario González. Adelante el saludo a mi Rincito. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy agradecido de estar aquí en este espacio que nos están brindando para hacer conciencia. A ver, tenemos a don Miguel Cortés que tiene una pregunta para usted, doctor Mario González. Exactamente. Claro, todo gusto. Qué gusto saludarlo, doctor Mario González. En este caso le quiero pedir un mensaje para todas esas personas que a veces le tienen miedillo a ese examen y al final de cuentas podemos decir que es un examen de rutina que es necesario a partir de los 40 años. Sí, correcto. El cáncer de próstata es silencioso, no da ningún síntoma. Ya cuando da síntomas ya es demasiado tarde, ¿verdad? Ya vamos pidiendo el partido por lo menos tres goles en el medio tiempo. Y sí, es necesario los dos exámenes porque hay tumores que suben al examen de sangre y uno no toca nada. Hay exámenes que uno los palpa y el examen de sangre sale completamente normal. Entonces, no es cierto que uno solamente se puede afiar del examen de antígeno prostático, ¿verdad? Cuando uno toca una lesión, la probabilidad de que esa lesión esté asociada a un tumor de próstata es casi un 50%, ¿verdad? Y el antígeno prostático, el antígeno prostático se puede lavar por cualquier cosa. Muy bien, aquí tenemos también a nuestro director de deporte, don Pablo Guzmán, que tiene una pregunta para usted, don Mario González o para Carlos Fernández de Monge también. ¡Saludos! ¿Cómo está, Carlos? Saludos, bienvenido. De todo el antígeno, estoy saludando, como siempre. Y también saludos al doc Mario González, que está con nosotros para aclarar las dudas. A mí me gustaría saber, ¿hay personas que se hicieron este examen años atrás o el año anterior? ¿Cada cuánto es necesario realizarse este examen para detectar si existe algo? ¿O es solamente una vez que se debe hacer este examen? No, entre más información tenga uno, mejor. Entonces, si un paciente empieza a los 40 años, dependiendo del riesgo que vaya a tener, uno le recomienda que lleguen dos años o que llegue después, o por otro lado que venga cada año o a veces más frecuente. Eso depende también de los factores de riesgo que tengamos. La gente de raza negra tiene más riesgo al cáncer de próstata. La gente con papás, tíos, hermanos con cáncer de próstata tiene mucho más riesgo. Entonces, si uno los empieza a valorar año con año, ya para cuando salga alguna alteración, entonces uno va a tener mucha información previa que lo va a orientar a uno mejor, o sea, si es una patología benigna o inflamatoria, o si podría ser un tumor. Excelente. Es increíble, ¿verdad? Tenemos aquí en la línea telefónica al Moradito, ¿verdad? Sí. Presidente del Deportivo Zapriza, Oración Tomorado, que está con nosotros. Pero el de Pelándolo. El de Pelándolo, ahora que Zapriza también está en esta campaña, mi querido, Juan Carlos, bienvenido a Pelándolo. Muchas gracias. Un saludo a don Carlos. A don Carlos Fernández de Monje, que está con ustedes ahí. También al doctor, don Mario González. Nosotros en el Deportivo Zapriza, pues, estamos muy ilusionados y animados con esta campaña. Recordarles que va a ser el 13 de noviembre, en las instalaciones del Ricardo Zapriza, para que, pues, todos los que puedan llegar, ¿verdad?, en la selección que vamos a tener, de, pues, lo que pueden llegar al Ricardo Zapriza, lo puedan hacer. Y como decía Carlos, Carlos Fernández, pues, que se han detectado a tiempo y han, este, salvado vidas, doctor. Entonces, la importancia también, don Everardo, de que, pues, los que tengan o tengan esta oportunidad de hacerlo, no dejen escapar la oportunidad. Doctor don Mario González, ¿cómo rompemos ese mito? Ese mito, ese, ese mito del vacilón, ¿verdad? Entre muchos hombres que agarran esto como, como un vacilón, como un chiste, ¿verdad, mi rey? Sí, porque a veces lo agarramos como en torno de, le falta la segunda prueba, la tercera prueba, ¿verdad? Sí, sí, y al final, Iván, exactamente, ¿cómo rompemos eso para que, no importa que te vacile, pero hay que hacérselo, ¿verdad? Cuénteme. Sí, a veces pide la segunda opinión. Exactamente, ¿verdad? No, este, realmente, si uno lo puede lograr, algunos pesados la agarran en forma de choto o de burla, por el cáncer no, o sea, el cáncer es muy, 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 muy serio, y los va a matar. O sea, si uno no me da el mostrín que a tempranamente les cobre la vida, y eso es algo que hay que tener muy claro. O sea, el tacto es, en cojo, sí, pero era 10 segundos, 20 segundos a lo sumo, exagerado. Y eso les podría dar 20 años de vida, ¿verdad?, viviendo normal y tranquilos y sin preocupaciones de que el tumor lo va a matar, contrario a si se hace un diagnóstico temprano, si le hacen caso a la chota, al bullying, a la vergüenza y demás, que eso nadie lo tiene que saber, eso está entre el doctor y el paciente. Nada más, eso no se pone en Facebook, ni si se discute en mesa de amigos, ni nada. Es algo muy, muy privado entre el paciente y el doctor, y nadie más tiene que saber. Entonces, eso es algo como para irse quitando esos tabús y esos falsos miedos, ¿verdad?, que muchas veces, mucha gente del país los va a tener. ¿Y el examen de próstata letándose? ¡Exacto! Dígame una cosa, don Mario, yo la última pregunta, porque me están preguntando aquí, ¿cuánto era el examen, perdón? Eh, entre 5 y 20 segundos, o sea, es un momento rápido. Sí, muy rápido. Muchas gracias, doctor Mario González, por atendernos aquí en Pelando el Ojo, en Radio Monumental, y sobre todo dejar este mensaje de concientización para que nos hagamos este examen y nos vemos en estos días, ¿verdad?, con esta campaña tan importante, diferentes figuras del ámbito deportivo y el entretenimiento que están conmigo en esta campaña. Muchas gracias, doctor. Un gusto, que les vaya bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Carlitos, ¿algo más que agregar de todo lo que se va a dar en esos dos días de esta campaña? Bueno, no, recordarles e invitarlos para que ingresen al Facebook de Tienda Monge, al Facebook del Deportivo Zapriza y al de la Liga Deportiva La Jolense, ahí en los distintos posteos van a encontrar el link para poder inscribirse. Puede inscribirse usted o puede inscribir a alguien, si es una señora, por ejemplo, puede inscribir al esposo, la hija puede inscribir al papá, al tío, en fin, esto es algo que también usted le puede hacer el favor a alguien de inscribirlo y justamente ayudarlo, a salvarle la vida, porque esto realmente es una lotería, lo decía el doctor en otro momento, todos los hombres tenemos un numerito para esta FIFA, algunos tienen más números que otros, porque hay factores de riesgo como son hereditarios, si el papá, la mamá, el abuelito, un tío también tuvo cáncer, cáncer de próstata, y la raza, la gente de raza negra tiene más numeritos de la FIFA también, por supuesto la edad, si ya tienen cuarenta y pico, casi cincuenta, pues obviamente ahí tienen más numeritos y el estilo de vida, entonces es importante que todos se inscriban, háganlo desde ya, no se esperen a la otra semana, no se esperen al día antes, porque justamente puede ser uno de los cien convocados a este clásico de los valientes, que es el clásico de la vida. Excelente, don Carlos Fernández. Muchas gracias, don Carlos Fernández. Muy amable. Gracias a ustedes, como siempre, por brindarnos este espacio. Y qué buena cosa, esa mascarilla, ¿cómo? 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 ¿Eso es para eso de la de... Star Wars. Sí, la de... Star Wars. Está, está, bueno, aprovecho para hacer el comentario. Porque mucha gente está, mucha gente está preguntando que esa mascarilla, ¿dónde la costó? Esa mascarilla, los que nos están viendo por Canal 2, sí. Esta mascarilla es una mascarilla LG, que tiene unos filtros especiales, que tiene unos ventiladores también, que generan una corriente de aire fresco, y que justamente es un sello, ¿verdad?, contra todos los virus que andan en el ambiente. Excelente, excelente. Para toda la gente, entiendo a monje, por supuesto. Ahí la pueden ir y ahí la viene. Muchas gracias, Carlitos, porque de verdad, monje hace esta labor de responsabilidad social, de alguna forma, ¿verdad?, con toda la gente. A mí me encanta cuando monje también hace ese tipo de campañas, que la vemos en Navidad regalando cosas también para tanta gente necesitada, que presta sus servicios también en este, en este tipo de cosas para exámenes de próstata, en fin, las cosas también son ese tipo de campañas, ¿verdad? Parte de las buenas acciones de monje que las realizamos durante todo el año, tenemos un calendario bastante fuerte de actividades. Tenemos también monje ópticas, tenemos para cáncer infantil, acabamos de salir de la campaña de cáncer de mama, ahorita estamos entrando con esta otra campaña, y así vamos todo el año. Pero vea, yo le traía aquí a usted, para ser oficial de esta actividad, la camiseta de El Clásico de los Valientes. Ahí está. ¡Qué buena! Vamos a tomar una fotografía, la subimos a redes, para que la gente también que sea por radio la pueda observar. El Clásico de los Valientes, la camiseta personalizada, por detrás trae hasta el nombre, vea. Ahí está. ¡Ah, mira, aquí tú han insistido! ¡Qué normal! ¡Mire, qué bueno! Ahí está entonces. Ahí estaremos en esta campaña de monje, con otros compañeros también, que estaremos apoyando esta linda iniciativa. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a usted. Y ahí siempre apoyando ese tipo de causas. Buenísimo. Gracias, don Carlos Fernández de Monje.